...yo periodista. Gracias por sus aportes a nuestro espacio Yo Periodista. Revisamos las siguientes imágenes. Esta es una parada del Guaynabús en el Faro Murillo. Hay movilidades que se estacionan en el lugar y perjudican la parada. Tendrían que tomar cartas en el asunto la alcaldía de la ciudad de El Alto. El siguiente es el aeropuerto de Guayaray. Lo entregó el gobernador Alex Ferrier. Solo duró unas dos semanas y se destruyó. Y hace un año que la situación continúa de la misma forma. Y un vecino de Villa Cooperativa y la zona Tahuantinsuyo en El Alto... ...denuncian que vecinos tapan sus calles con escombros... ...perjudicando la transitabilidad. Vecinos solicitan a la alcaldía reponer el asfalto de la avenida periférica... ...en su integridad, ya que los trabajos están a medias y con muy mala calidad. Y los vecinos se preguntan hasta cuándo terminarán los trabajos... ...en la avenida Manuel Rigoberto Paredes. La empresa abandonó la obra ubicada en Villa Ingenio. Y un transeúnte denuncia que en la acera del teleférico azul... ...se asentaron unos curanderos poniendo en riesgo la vida de los peatones. Profesores nuevos sin cargo hace tres años, sin poder trabajar... ...denuncian que son discriminados por el Ministerio de Educación. No nos dejan hacer su año de provincia perjudicando solo así a los alumnos. Y denuncian el avasallamiento en la zona sur. Avenida Los Argentos, zona Santa Cecilia. Existen personas armadas, piden la intervención de la policía y de la alcaldía. Importante dato.